Os presento mi nueva novela, la otra historia de Alejandro Rey. En esta novela el narrador es el propio protagonista y nos cuenta su historia azarosa, pasada como abogado del narcotráfico. Historia y vida en la que subió hasta lo más alto para ir a caer en el mayor de los infiernos. La causa, una ambición desmedida. Y nos lo cuenta desde un paraíso imaginario en el que conviven el glamour, el sexo, la violencia y el crimen. Los personajes nos van llevando al protagonista a encrucijadas peligrosas en las que siempre toma el camino más arriesgado. Es una novela de intriga que mantiene en vilo al lector hasta el último capítulo en el que se funde la vida pasada con la presente en un final inesperado. No te la pierdas.